despacito ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos con algo más. Uno. Dos. Y hacemos cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cambio. One. Two. Three. Four. Yes. Y aquí. One. Two. One. Two. Stop. One. Two. Three. Four. Dos. Doble. Doble. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Stop. Arriba. Sí. Stop. Abajo. Arriba. Abajo. Hacemos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Y... :)ists. No. Tenemos. No. 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 No me quiero imaginar que esto sea un final, mi vida, mi fiel. No me culpes más, no mires atrás, despergonar. Ando por los dos, ando sin favor, ya no hay vuelta atrás. De la cena que perdamos tiempo hablando, perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser, aunque siempre hay que ser, perdonarme. Aunque sé que no es tan fácil perdonarme, hoy te pido que me dejes de gozar. Y se aprende de los fallos y que al final que te duela, que estés triste y te cueste perdonar. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Ando por los dos, ando sin favor, ya no hay vuelta atrás. De la cena que perdamos tiempo hablando, perdamos tanto tiempo discutiendo. Aunque te pueda ser, aunque siempre hay que ser, perdonarme. Aunque sé que no es tan fácil perdonarte. Hoy te pido que me dejes de gozar. Y se aprende de los fallos y que al final que te duela, que estés triste y te cueste perdonar. Y se aprende de los fallos y que al final que te duela, que estés triste y te cueste perdonar. Hablo por los dos anos El pavo ya no hay vuelta atrás Me da pena que perdamos Tiempo hablando Que perdamos tanto tiempo discutiendo Déjame que pueda ser Que siempre dije ser Perdonarme Aunque sé que No es tan para ti Perdonarme Hoy te pido que me dé Que te mostrarte Que siempre Damos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok Dos para un lado 1 2 Bien Aquí Abro Abro Y Paso 4 Toco Cruzo Bajo Abro Abro Cruzo Bajo Subo Y entonces Va 4 3 4 Ok Entonces Hacemos todo Todo junto Chausos No 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 ¡Vamos! 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 No, no, no. Swing, swing, swing. Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Swing, swing, swing. Hermano Rosario. Estamos históricos. De república. De república. Arriba, arriba. One, two, three. Subo, subo. One, two, three. Va, va. Yes, entonces. Top. A ver. Entonces, subo. Subo. Arriba. 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 One, two, one, two, three. Subo, subo. Un, dos, tres. Y acá es movimiento de cadera. ¿Sí? Entonces. Va. Adentro, afuera. Adentro, afuera. Adentro, afuera. onie de cadera. Adentro, afuera. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Repito. Abajo, abajo. Abajo, abajo. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, hacemos con music, vamos, arriba. No que volto, pode chegar para cá que vai começar o baileiro. Hoje tu só veio na questão de brava. Essa malandra, assanhadinha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau. Vem para favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Essa malandra, assanhadinha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau. Vem para favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Vem, não vai, não vai, não vai, não vai, não via da favela. O ritmo é esse aqui, cê tá 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 aqui, até aqui. Essa malandra, assanhadinha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un poco para bajar, sí. Un poco para bajar, sí. Un poco para bajar. Uno, dos. Uno, dos. ¿Sí? Uno, dos. Uno, dos. Paso dos. Atrás, punto, atrás, punto. Stop. La tercera es uno, dos. Entonces, uno, uno, stop. La tercera, uno, dos. ¿Sí? Paso... Vamos con paso tres. Arriba, arriba, uno, dos. Subo, subo, uno, dos. Subo, subo, uno, dos. Paso cuatro. Sí, es. Arriba, arriba, bajo, uno, dos, uno, dos. Arriba, arriba, bajo, uno, dos, uno, dos. Entonces, abajo, uno, dos, uno, dos. Subo, subo, bajo, uno, dos, uno, dos. Eso es todo. Esto es que se repite. Entonces, hacemos dos a tres veces los mismos pasos. Y es bajo. San Juan. CUUuuu. De cebolla, que coincidente con la fama, oli, que me enamoro por la noche, y que me vas al These. Oh, y 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 abajo cambio abajo derecha piso 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 cuatro cinco dos tres cuatro giro y para el otro lado y 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 esto repetimos después a un lado al otro arriba abajo uno dos más tres cuatro uno dos tres cuatro subo subo uno dos subo subo uno dos subo subo uno dos y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, vamos a bajar con el último tema. Hacemos el último. Tranquilo para bajar. Simple, super simple. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!